Hey y a todos, soy Mutsga, esto es Battlefield 3 y hoy mis pequeños rusos me presento ante vosotros Wow, 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 el que queda, el que queda, que te he visto ahí, sal Ahí está amigo, que estaba ahí, mirando la pared o yo que sé, me presento como podéis comprobar Jugando en directo, jugando en live, para traeros el último episodio de las reglas de oro Bueno, ahí tenemos un premio, y no se muere el tío, pero bueno por favor Yala que me ha liado, me cago en todo, me cago en la leche Bueno, regla fundamental, no forma parte de las reglas de oro, pero regla fundamental, seguramente muchos ya la conocéis Si nos matan a nosotros, el que nos mata es homosexual, que no hay ningún problema con ello, pero si lo es, lo es, es un hecho Y si le matamos nosotros a él, pues somos unos machotes, que no hay ningún problema, no hay discriminación ni nada Pero es que es un hecho, no se puede discutir Entonces chavales, que me pierdo enseguida, como os decía, os traigo el último y cuarto episodio de las reglas de oro Ya hemos visto tres, el primero era ingenieros, ¿no? Insistí mucho con eso, ¿verdad? Bueno amigo, tú donde vas, campeón El segundo era defender las malditas banderas, que veréis que no lo voy a hacer en este vídeo por propósitos educativos o didácticos El tercero era, lo vimos hace muy poco, creo que hay un tío aquí, no, vale, he tenido ahí visiones El tercero era adaptación, hay que adaptarse a como es close quarters e intentar utilizar lo que es más útil Y el cuarto veréis que va a ser, ¡ay, resurrección, qué bonita! ¡Ah, qué cerdo el tío, míralo ahí! Nivel 76, nivel 76 y haciendo eso, ¡ay, qué vas! Era totalmente justo en realidad, me mosqueo, pero no hay ningún problema Me cago la leche, que nos han tirado ahí, que no sé ni lo que es El caso es que el último, la última regla, la última regla de oro, ¿cuál es? Bueno, pues os lo voy a decir enseguida, voy a crear un poquito de misterio ¿Cuál será? ¿Cuál será? Maldita sea, muchcadilla ya de una puta vez la maldita regla de oro Y deja de hacerte el misterioso, venga, va, la digo La última regla de oro es, hay que atacar con cabeza Atacar con cabeza, atacar con un poquito de intel... ¡Uy! Me ha ido cerca esa, ¿verdad? O sea, atacar con cabeza, atacar con un poquito de inteligencia Y me la vuelvo a llevar, ¿qué racha llevo? 13-5, bueno, no está mal Me la vuelvo a llevar, la última regla de oro es atacar con cabeza Atacar con inteligencia ¿Y por qué digo esta regla de oro? Porque os la comento... ¡Míralo el tío ahí tumbado! Que parece esto a la playa, por favor ¿Por qué os comento esta última regla? Porque me da la gana, maldita sea No, no me pongo en ese plano, a no ser que esté muy borracho Esta última regla de oro es muy importante Porque muchas veces la gente ataca No aprovechando todas las oportunidades que tiene en su mano Voy a ver si consigo pillar a alguien por aquí No aprovechando todas las oportunidades que tiene en su mano En primer lugar, por no utilizar la clase más adecuada ¿Cuál es la clase más adecuada para atacar en grupo? ¿Cuál va a ser? Me cago en la leche ¿Cuál va a ser la clase de médico? Si ya me conocéis, ya lo veis venir seguro ¿Por qué? Por estas preciosas palas No, ala... ¡Uuuu! Por hacer el imbécil Todavía me libro Todavía me libro Pues, por esas preciosas palas El botiquín tampoco viene mal Pero eso de poder resucitar compañeros Eso de que nos hayamos metido en un enfrentamiento Hayan palmado tres o cuatro compañeros nuestros Y los resucitemos a todos Eso mola Eso... Eso mola mucho Porque... Joder Imaginaos una pareja Una mujer y un hombre O bueno, lo que sea Hemos hablado hace poco de homosexualidad Pues por qué no Otro tipo de pareja Seguro que muchos estéis esperando Que hable de parejas de lesbianas ¡Ay! ¿Cómo sois? Bueno, pues el caso es que Imaginaos una pareja Que juegan a Battlefield 3 Y se resucitan en uno al otro continuamente Lleva la clase de botiquín ¡Eso es amor! ¡Maldita sea! Ahí es como aguantan Las relaciones de pareja durante años Porque primero resucita a uno Y dice ¡Ay, cariño! Lo has hecho por mí Luego resucita al otro ¡Claro que sí, mi amor! Yo estoy aquí para lo que haga falta Y entonces ahí es cuando se forja el verdadero amor A ver, espérate Porque aquí hay alguien ¡Mira lo hay tumbado! Si te voy a ver Si tumbado en realidad tienes menos oportunidades Te voy a rodear sin ningún problema Entonces Ese es el primer punto Ese es el primer punto ¿Veis que equivoco? Habitualmente masculino con femenino Ese es el primer punto Importante a la hora de atacar con cabeza No me mates Vale, perfecto Ese es el primer punto muy importante A la hora de atacar con cabeza Porque ahora veréis que yo llego aquí Y le digo ¡Mi amor! ¡Ven aquí! Ahí está Uy, pero bueno Ahí está, perfecto Y entonces él me mira con esa carita de De nada Porque lo acaban de matar Y luego me matan a mí Pero bueno Vosotros pilláis el concepto ¿No? Es muy importante resucitar Este episodio va a ser larguísimo Porque me estoy yendo por las ramas De una manera increíble Eso sí La verdad es que me estoy riendo muchísimo Ese es el primer punto muy importante A la hora de atacar Atacar con la clase de médico Porque yo voy detrás de este Y en cuanto él muera Yo le voy a resucitar Y él me va a mirar con carita de amor Y todo va a ser perfecto Y maravilloso Y la segunda regla A la hora de atacar con cabeza Es elegir adecuadamente Y esta situación es perfecta Fijaros Tienen C Tienen Bravo ¿Qué bandera ataco? Debería defender alfa Pero bueno ¿Qué bandera ataco? Ataco Bravo ¿Por qué? Bueno, ya la cogen mis compañeros Pero nada da igual Ataco Bravo ¿Por qué? Porque C es mucho más difícil de capturar Si el enemigo la está defendiendo Y os lo voy a demostrar Hemos capturado ya a Bravo Bueno, la han capturado mis compañeros Para joderme un poquito la explicación Pero bueno, no pasa nada Voy a irme hacia C De hecho, veis que la tienen prácticamente El equipo contrario toda la partida Para que veáis Lo difícil que es capturar esta bandera No me jodas O sea Voy a matar a este Fijate que me pueden atacar por ahí Me pueden tirar C4 ahí Sin ningún descaro ¿Vale? Que estos son tontos Y no están defendiendo Pero esto es imposible De atacar en cuanto El otro se lo tome Un poquito en serio Fijaros por todos los sitios Por los que me pueden violar Me tengo que meter aquí en medio O sea Esto es un campo de tiro Esto es como pescar peces En un barril Esto es ridículo completamente Entonces Es mucho más interesante Si tenemos la opción Atacar una bandera Que sea más fácil Bravo Es mucho más fácil de atacar Porque solo tiene dos entradas No nos pueden estar esperando Desde esquinas extrañas No hay sitios oscuros Desde que los enemigos Nos vayan a estar Acechando Entonces considero que es una bandera Mucho más A ver si pillo a alguien por aquí Míralo este Me cago la leche Creía que estaba de espaldas Y quería No No déjame Déjame Vale ahí está Fijaros con que cara me mira Fijaros Está enamorado Está enamorado Bueno Si no lo matan Vale perfecto Si no lo matan Se ha enamorado Se ha enamorado Y es normal Y fíjate Resucita a este Y es una cadena de amor Fijaros que yo resucito a ese Y luego este resucita a este Es que es una cadena de amor Chicos Nunca se acaba Es maravilloso Encima este se la lleva Porque si Porque si Es que es todo Maravilloso chicos En serio Battlefield 3 a veces me emociona Y por qué no Es que hay que emocionarse Y llego a este Ahí está Y lo resucito Y todo maravilloso chicos Es que esto es la polla en vinagre Entonces Una vez que he explicado esto Voy a hacer otra pequeña demostración Bueno Más que demostración Lo que voy a hacer es explicar Bueno Si que voy a hacer demostración Porque voy a ir a Alpha Que es también bastante fácil de tomar Pero también voy a explicar Las banderas que son más fáciles de tomar Dependiendo de los mapas Y lo voy a hacer a memoria Para que veáis Para que digáis Hostia el Mutzka Pues va a ser que de verdad entiende de Battlefield Se sabe las banderas de memoria El cabrón en los mapas Vendría mejor si pusiera imágenes Pero ya que estoy Que coño Pues no me da la gana No voy a poner imágenes Y os lo imagináis Usáis el poder de vuestra poderosa imaginación Entonces Que por cierto he dicho Usáis el poder de vuestra poderosa No queda muy bien eso Tenéis que corregirme cuando diga esas cosas Tenéis que decirme Mutzka Mejora ahí tu dicción y tu vocabulario Me cago en la leche Mira otro que voy a resucitar Y otro que se enamora Si es que es normal Encima luego le cubro Mientras resucita O no O no Otra vez Venga ahí Fiesta Festival Me encanta Me encanta Entonces De memoria os lo voy a decir A ver Si consigo Que haya aquí un momento de calma Que esto es Close Quarters No lo va a haber Pero bueno Uy 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 amigo Que te he visto venir Y otro también por aquí Y este también Venga ahí Festival No 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 Este no Este me da que no Al final me he hecho un lío con las armas Entonces lo que os digo Dependiendo del mapa Vale Primer mapa Sería 925 Que es el de oficinas En 925 La bandera más difícil de capturar Si el enemigo la está defendiendo Es alfa Seguida cercanamente Por C Porque C Tiene esa terraza Que está bastante cerca Y también Es bastante abierta Y son las más difíciles de tomar Si el otro equipo Se lo está tomando en serio Y seguramente la más fácil Sea la del aparcamiento Bravo Fijaros como me lo sé de memoria Increíble Bueno Me voy a poner la medalla chicos Lo siento Pero me la quiero poner Como os digo Alfa y C Seguramente las más difíciles de capturar Siempre que tengáis la oportunidad Este es el punto clave Siempre que tengáis la oportunidad Pillar la bandera fácil Porque es más fácil Es que no hace falta ni explicarlo Es más fácil Aquí por ejemplo En vez de ir a C Pues vamos a alfa ¿Por qué me ha pillado cerca? Bueno también Callaros Y os a la mierda Me cago en la puta Porque me voy a más cerca Sí Pero también porque es más fácil Porque sí Porque es más fácil Y ahora tenemos dos Y esto mola muchísimo Otro mapa El otro mapa que hay Es torre de Ziba Vale Pues torre de Ziba La más fácil de tomar Seguramente sea alfa Seguramente sí Y también La de la piscina Que creo que es C Sí Alfa y la de la piscina Son las más fáciles de tomar No es que sean especialmente fáciles Pero es que Realmente Bravo Seguramente ya os haréis La imagen mental de Bravo Ya sabéis como es Bravo es muy jodida de tomar Con esa terraza Es que Bravo es como esta En concreto Con toda la terraza rodeando Fijaros que acabo de salir Y yo estaba pensando en mis cosas Y ya me están dando Fijaros O sea ¿Esto qué es? Y me he muerto Esto es tristísimo Está igual que este Igual que esta bandera C Bravo de Bravo de Torre de Ziba Está rodeada por una terraza Entonces es muy fácil Que nos estén aniquilando Desde ahí Y supongo que ahora mismo Estaréis hechos la picha Un lío Con tanto mapa Tanto bandera Pero da igual Hay que esforzarse A la hora de escuchar Los gameplays Maldita sea Y el último mapa que queda Creo que es Chatarra Chatarra La bandera más fácil De tomar de chatarra Yo diría que es Creo que era C Sí, era C La que es un pasillo Y La más difícil considero Que es alfa Porque es la más abierta De todas Y nos pueden estar esperando Desde fuera Pueden esperar De hecho A que la estemos Capturando Y de repente En ese momento Nos atacan Que es cuando Somos más frágiles Y Bravo La verdad es que Es bastante sencilla De capturar Aunque tengas condrijos No tienen un espacio abierto Por lo tanto No nos pueden estar Esperando fuera Para entonces atacarnos Simplemente Con mirar un poquito Las esquinas Cualquier campero Que pueda haber Cualquier Simpático campero Que pueda estar esperándonos Pues La cosa estará resuelta La cosa debería poder Capturarse Con relativa facilidad Es que fijaros ¿Veis? El tío estaba esperando Como un cerdo Nos pueden saltar Desde arriba Es muy complicado Y bueno chavales Aunque la partida No haya acabado Que realmente No tenía propuesta Acabar esta partida Pero con el rollo Que os he soltado No sé cuánto tiempo Me habré tirado Pero os he soltado Un buen rollo Casi que estoy a punto De acabarla Aún así No vais a ver el final ¿Por qué? Porque no me da la gana Con esto nos despedimos Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Muy importante por favor Sería Estaría especialmente agradecido Si me dejárais En vuestra opinión En comentarios Que os ha parecido Que sea en directo Si os apetece más directos Hacía bastante tiempo Que no subía ninguno Y no sé Quiero saber vuestra opinión Realmente Quiero saber Si os gusta El tema del directo Si no os gusta Si os gusta Que sea más espontáneo Si lo queréis más preparado En fin Lo que sea chicos Quiero vuestra opinión Maldita sea Vosotros sois mis críticos Mi referencia Y necesito vuestras Maravillosas críticas Y este tío de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si es que no Es que no tío Y eso es todo amigos Nos vemos En el próximo vídeo Que no sea reglas de oro Porque ya acaba aquí Oh Que pena Nos vemos en el próximo vídeo Y un abrazo A todos Hasta luego chavales